Se ha profundizado la crisis que nuestro sector viene soportando de hace más de dos años, casi tres años. Nuestro sector a partir del cepo del dólar comenzó en una baja y hoy estamos realmente en niveles muy, muy bajos, similares a los de los años 70. O sea, estamos atravesando una crisis muy importante. Y eso se refleja en las ventas y en el tema alquileres, lo que la gente ya ha asumido, es que el alquiler va acompañando un cierto proceso inflacionario, si bien no es lo que realmente la inflación se aplica, sino se aplica un poco menos, que tiene que ver con lo que han sido los aumentos de los salarios. Entonces, de esa manera, más o menos se va manteniendo lo que es cierto nivel en el módulo de los alquileres. De ninguna manera el alquiler sobrepasó ni a la inflación ni a los aumentos salariales. ¿Y eso se marca que baja la rentabilidad también para aquel que quiere apostar a comprar un inmueble para alquilarlo? Claro, hoy la rentabilidad está muy baja. Por eso, si bien, a ver, nosotros hablamos de rentabilidad del alquiler alrededor del 6% anual en valores constantes. Hoy estamos en un 4%. Ahora, esa baja en la rentabilidad también tiene que ver porque la gente sigue manteniendo el valor de la propiedad. Si bien en dólares ha bajado, hay un ajuste también por la disparidad que hay en el mercado cambiario. Tenemos más del 50% de diferencia entre el mercado oficial y el mercado paralelo. Entonces, todas esas turbulencias hacen que los sectores productivos, los sectores de la inversión, porque acá muchos llaman al sector inmobiliario como especulación, y no es especulación, es inversión. Es la inversión genuina que se hace y la mayor creación de fuente de trabajo se da a través de la construcción. Entonces, hoy estamos en un momento donde el mercado está expectante. Está retirado el gran inversor y está expectante. Entonces, esperemos que en los próximos meses se pueda revertir esta situación, por lo menos empezar a ver hacia futuro alguna realidad distinta. Luis, en el tema de la venta de inmuebles, hasta no hace mucho tiempo, casi que se fijaba mucho en valor dólar. ¿Hoy ha cambiado esa idea a partir de lo que se ha incrementado el billete estadounidense? Mirá, hay dos parámetros. El dólar es un valor de referencia. ¿Por qué? Porque es un valor constante. Vos en un proceso inflacionario, al fijar en pesos, tenés que ir actualizando permanentemente, porque los costos van variando de manera significativa. Pero el dólar te sirve como valor de referencia. Las operaciones, la mayoría de las transacciones se hacen en moneda nacional. Pero el dólar te sirve como una referencia, nada más, de lo que vos vas aplicando para mantener más o menos actualizado. Esos valores en dólares han bajado. Precisamente por el proceso inflacionario, donde vos tenés recesión con inflación, que es lo que estamos viviendo hoy, los valores se ajustan, van a ser la merma. Que es el proceso que se ha vivido inclusive en Capital, más tardíamente que nosotros ya en provincia lo teníamos, este ajuste ya lo aplicamos.